¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están chicos? Les traigo excelentes noticias gracias a los chicos de Digital Foundry, ya les he recomendado este sitio de expertos desde hace mucho y es que el día de hoy chicos, fresquecito, sacaron un video que me parece muy interesante, por eso quise traer un video para la comunidad prácticamente hemos visto videos de FSR3, de DLSS3, pero nunca los hemos visto de una manera comparativa en un mismo juego bueno, los chicos de Digital Foundry el día de hoy subieron un video, puedes acceder a él desde la página de Digital Foundry o lo puedes buscar, bonus material FSR3 vs DLSS3 Frame Generation Comparison Video, es un video que dura 3 minutos con 27 segundos pero que prácticamente nos permite ya hacer una comparación en el mismo juego chicos, en este caso me parece que el juego es Immortals of Aveum un juego que, bueno, un poquito problemas técnicos pero también un juego muy prometedor, muy innovador en el tema gráfico y bueno chicos, prácticamente el video está en 4K, te recomiendo que lo veas en la mayor resolución que te sea posible y es que chicos, FSR3 en comparación a FSR2 ha mejorado muchísimo, es impresionante la calidad que nos está dando en este momento en Immortals of Aveum obviamente voy a traer también más videos con más comparativas, por lo que me atrevo a recomendarte que te suscribas al canal bueno, prácticamente este es el video, te recomiendo que lo veas, yo tomé algunas capturas de imágenes donde noté pequeñas diferencias pero mira, me atrevo a decirte que el 99% de los cuadros que vi prácticamente están iguales es decir, tanto DLSS3 como FSR3 a mí me da la impresión que se ven igual de bien los dos o sea, no hay una diferencia a favor de ninguno de los dos, me parece que realmente están en un empate en este video chicos, solo se evalúa la calidad de la imagen alguna vez por ejemplo, Hardware Unboxed hizo lo mismo comparando FSR2 con DLSS2 y solamente por comentarte, ya sabes que no estoy tirando hate pero Hardware Unboxed hizo una prueba así, no me acuerdo si fueron 96 pruebas y en ninguna ganó Radeon, es decir, siempre la mejoría de la imagen la tenía NVIDIA creo que esto está cambiando, repito, me da muchísimo gusto ver como FSR3 ha mejorado muchísimo por eso te recomiendo que veas este video ahora, yo tomé algunas imágenes, por ejemplo aquí, si yo te bloqueo, vaya los textos no sabes cuál es NVIDIA y cuál es Radeon o sea, la calidad de la imagen es buenísima por ejemplo, igual en esta parte, hice pruebas, traté de analizar con luz, a distancia, con algo de sombras en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, se ven igual de bien los dos o sea, realmente FSR3 ha dado un salto enorme en comparación a FSR2 y esto obviamente, pues a toda la comunidad nos conviene acuérdense lo que siempre les he dicho mientras más competencia haya, mientras más exigencia haya entre las marcas al final, los consumidores, los gamers, somos los que vamos a obtener mayores beneficios en esta parte igual, no sabes quién es quién, solamente hay como una diferencia de colores pero bueno, yo creo que esto ya tiene que ver más con la colorimetría del juego por así decirlo, obviamente no se van a ver totalmente idénticos de hecho, por ejemplo, en este juego, para poder activar DLSS3 lo tuvieron que hacer con Frame Generation que esto podría ser un problema, no a favor de NVIDIA pero la mayoría de los cuadros, como te digo, se ven igual de bien o sea, no hay un cuadro que también, por usar Frame Generation, NVIDIA se vea mal pero en el caso de Radeon, ahí sí se pudo usar el FSR3 sin el Frame Generation hay diferentes pruebas que hice, les decía con iluminación, con objetos el 99% de los cuadros que revisé prácticamente se ven idénticos donde noté algunos cambios que vaya, son mínimos realmente son imperceptibles por ejemplo, esta es una de las imágenes iniciales del video este borde de acá la chamarra, esta chamarra de este personaje aquí, espero que lo puedan ver se logra ver como pixelado, como si no se hubiera iluminado adecuadamente este es el único como error si te das cuenta, aquí está mucho más definido si DLSS genera como un, no sé si sería anti-alias pero realmente la definición de los bordes sí es un poquito mejor pero realmente, como les digo aquí en el 99% de los frames realmente el juego se ve prácticamente idéntico lo cual me parece increíble hubo otro caso, por ejemplo fue este de acá, mira en este de acá, voy a tratar de acercarme sale, está este soldado tiene este casco obviamente también es algo que es prácticamente imperceptible chicos, o sea estamos haciendo un análisis pero digo, de algo que tienes que poner demasiado empeño para notar la diferencia digo, me atrevo a decirte que realmente no representa no representa este, realmente una mala experiencia de juego repito, FSR 3 ha dado un salto increíble muy bien por Radeon y bueno, aquí déjame muevo tantito mi pantalla para acá ok y aquí tenemos el mismo personaje pero, pero no se ve tan bien definido el casco pero te digo fueron casos mínimos casos mínimos donde se pueden ver estas diferencias pues bueno chicos prácticamente lo único que me resta decirles es que muy bien por AMD creo que este FSR 3 había tomado muchísimo tiempo pero en calidad gráfica de frame se ve que se puso las pilas AMD lo cual señores la verdad está muy muy bien nos conviene a nosotros como comunidad ya nada más por último checa el video y escríbeme en los comentarios si te es posible que te ha parecido la comparación prácticamente es imperceptible cuál es Radeon y cuál es Nvidia esto es increíble chicos pues bueno espero que este video les haya gustado chicos y bueno simplemente si es así like y compartir por favor y si te pudieras suscribir estaría genial bueno chicos nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!